En esta ocasión estamos aquí para hablar de un juego que pasó un poco desapercibido en este E3 2014. Un juego que originalmente no era nada y que se fue formando una idea a partir de ese curioso minijuego, por lo menos curioso minijuego, de Super Mario 3D World. Estoy hablando evidentemente de Capitán Toad Treasure Tracker, el juego que saldrá a finales de año y en físico también, es decir, no va a ser algo pequeño, porque va a salir en físico. Será un juego grande, a menos de que le bajen el precio, entonces quizá no sea un juego tan... A ver, me estoy refiriendo a que un juego, cuando es un juego digital, suele ser algo más pequeño, porque es más barato y no tiene tanto contenido como un juego que vale 60 euros al cost y que sale en tiendas. Entonces este Capitán Toad puede ser algo grande, ¿no? Quizás un proyecto que se lo han tomado bastante en serio los de Nintendo. Entonces yo quería comentar, opinar un poco sobre esto, sobre el juego, ya que en Super Mario 3D World, ese minijuego que aparecía en cada mundo, bueno, en algunos de los mundos, era bastante simple, ¿no? Era simple, una buena idea, una buena idea para aprovechar el Gamepad y dar una buena idea en cuanto a la jugabilidad, ¿no? Porque Toad no puede saltar y tienes que hacer otras cosas. Así que se crea una cosa tipo mezcla puzzle y acción, algo extraño, una mezcla de estas dos cosas, ¿no? La cuestión es que este minijuego era muy fácil allí en Super Mario 3D World, muy fácil y poca variedad, evidentemente. Había algunos niveles parecidos a niveles de Mario, ¿no? Y simplemente eso, ¿no? Bueno, si alguien no lo ha jugado, bueno, es un juego en el que estás como en un cubo y Toad aparece ahí. El Capitán Toad no puede correr, no puede saltar, ¿no? Entonces tienes que coger las estrellas sin que se muera, evidentemente, por culpa de algún Toad. Y yendo moviendo el Gamepad con el giroscopio o con el stick también se puede hacer. Y también moviendo plataformas con el dedo en la pantalla táctil y otras cosas, ¿no? Así que es algo bastante interesante, sobre todo también para aprovechar el mando de Wii U, ¿no? El Wii U Gamepad. Pero después, como digo, era bastante fácil, ¿no? No había ningún reto en especial en ninguno de los niveles. Lo que pasa que con este Capitán Toad, Treasure Tracker, han querido emplearlo todo un poco, ¿no? Toad continúa sin saltar, evidentemente, pero hay niveles más variados. Más variedad de situaciones, de temática de nivel, digamos, del fondo. Más variedad de puzzles, momentos de acción con gombas y distintos enemigos. Y más, más cosas nuevas, ¿no? Digamos, hay ese minijuego en el que tú miras con el Gamepad a Toad y vas lanzando como eso de Super Mario Bros. 2, esas tipo... no sé qué eran exactamente. Nabos. Quizá eran nabos. Esos nabos que lanzabas en Super Mario Bros. 2. Eso es lo... es la arma principal de este Capitán Toad. Ya que en esos niveles, en esos niveles de vagoneta que van a ver en este nuevo Capitán Toad, va a lanzar esos nabos a los enemigos y para conseguir las estrellas y tal. También habrá niveles normales como los de Super Mario 3D World, pero he visto también más variedad en los niveles y más dificultad quizá habrá. Espero que haya más dificultad porque sin más dificultad sería algo demasiado sencillo, ¿no? Para continuar. Espero que haya una buena curva de dificultad y que haya más reto en este juego. Pero por otra parte, como digo, es bastante interesante la propuesta, ¿no? Con niveles más variados en el... Como por ejemplo, uno que mostraron en el que salía un dragón. Estábamos dentro de un volcán y tenías que subir a la cima. Y un dragón te iba lanzando fuego mientras subías a la cima. Y el pobre Toad se tenía que ir escondiendo detrás de piedras, detrás de trozos de hierro ahí clavados en la montaña, e ir subiendo escaleras e ir encontrando los distintos tesoros y la estrella del final, ¿no? Y cuando logras la estrella del final, cae todo el parapeto encima del dragón y acaba allí el nivel, ¿no? Bueno, hay más variedad. Con esto quiero decir que hay más variedad y que puede salir algún juego con un género extraño porque no tiene algo establecido. Es un poco acción, como digo, por el hecho de que derrotas enemigos. Porque hay plantitas que puedes arrancar y te salen los nabos de Super Mario Bros. 2 y los puedes lanzar contra los enemigos. Así que esto es un toque de acción, digamos. Después también tiene algo de exploración, digamos, porque tienes que mirar el nivel. Pero esta exploración es más exploración del gamepad. Porque tienes que moverlo, o bueno, como digo, también se puede hacer con el stick, para ver todo lo del nivel. Porque hay partes muy escondidas que tendrás que girar el nivel para ver exactamente dónde están los tesoros o cómo llegar a un sitio determinado. Entonces también tiene esto. Y también finalmente tiene la parte de puzzle, ¿no? Porque al fin y al cabo es un entorno en el que tienes que conseguir una cosa y para hacer esa cosa tienes que hacer otras cosas. Entonces esto es un puzzle de toda la vida. O sea, tienes que mover plataformas, hacer cosas, para llegar a tu destino final. Entonces es algo muy mezcla de muchas cosas. Bueno, tampoco tantas, pero bueno, una mezcla de, como digo, puzzle, acción, un poco de exploración, un poco de innovación, ¿no? Con el gamepad. Así que puede salir algo bastante bonito, ¿no? Parece que pasó bastante desapercibido el juego, pero como digo, puede salir algo bastante interesante, algo bastante diferente, ¿no? A lo que ya, a lo que nos tiene acostumbrados Nintendo, un juego de un género distinto. Así que tendremos que ver a ver qué acaba saliendo de esto, a ver si, como digo, hay más dificultad en los niveles que en Super Mario 3D World y más variedad aún, ¿no? Más situaciones. Ya que, como digo, el planteamiento es parecido al de Super Mario Galaxy, ya que son niveles en los que entras en el nivel y tienes que conseguir la estrella del final. Es como digo, este sentido de, este tipo de niveles, ¿no? Tipo Galaxy. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y eso es todo. ¡Gracias!